El reportero Miguel Martín ha estado en la gastrocroquetería, cuesta decir, gastrocroquetería de Chema, en Madrid concretamente, donde hacen unas croquetas imposibles. Bueno, imposibles no, porque las llevan a cabo. Así que vamos a ver qué locura es esta. No me lo digas, te encantan las croquetas. ¿Y no sabes dónde comer unas buenas croquetas? Pues yo sé un sitio donde las hacen increíbles. La gastrocroquetería en Madrid. Vais a alucinar qué ricas están. Bueno, las voy a probar yo. ¿Dónde empieza? ¿Cuándo empieza tu obsesión con la croqueta? Pues mira, esto empieza, realmente lo que es este local empieza hace seis años. Yo os hago por ahí, comerte croquetas, sabes que en cualquier lado no están buenas. Entonces, pues no. A mí me gusta una buena croqueta. ¿Cuál es la croqueta más rara que has hecho? La que la gente considera rara, porque no es rara. Pero una sí que teníamos una carta, la tuve muchos años, por afecto también. Y era sobrasada con chocolate. Mi mamá me ponía en el recreo, me ponía un bocadillo con sobrasada y unas oncitas de chocolate. ¿Tu madre te ponía en el bocadillo con sobrasada y chocolate? Sí, se ve que la creatividad va en la sangre. Tu madre es para la bría. Para variar os voy a preparar una croqueta. Una croqueta, claro. ¿De qué es la croqueta? Esa es tarta de queso. Sí, huele como a tarta de queso. Yo sé que vosotros también en casa lo estáis oliendo. Ya ves el procedimiento habitual de hacer una croqueta. Harina, una capa muy fina, después huevo, la empanamos con estas galletas. En la olla, dando vueltas, haciendo brazos. Sí, sí, sí. Tú imagínate, todas las variedades que tenemos aquí y todas manuales. ¿Siempre le das con el mismo brazo? Sí. O sea que este está súper desarrollado y este tirilla. Sí, sí, ahí está. El efecto regenerado. Aquí tenemos, esta la escribimos, la cita de girasol. La girasol es suave, no aporta tanto sabor, entonces nos viene bien para la croqueta de postre. ¿Y cuánto tiempo? Menos de un minutito. Al final, nosotros aquí nos guiamos por un poco el ruido. ¿Por el ruido? Sí, sí, sí. ¿Y a qué tiene que sonar? Claro, cuando empiezan a gritar. Ahora sí, ¿no? Sí, más o menos ya con esto. ¿Cómo coger así las croquetas? ¿Ya no tienes sensibilidad en las manos, Chema? Las que hemos cogido ya. Ah, qué, tenéis envidia, ¿no? Es que me la voy a comer yo. Venid aquí a la gastrocrocetería y ya lo probáis vosotros. Supongo que debe ser de las pocas personas de España que ha superado a tu abuela con las croquetas. Eso depende de opiniones. No sé si me voy a estar de acuerdo, pero es lo más seguro. Yo creo que sí. No sé si me voy a comer. No sé si me voy a comer.